El Club de Buceo Poseidón de Alhama ya está en marcha. Este viernes ha hecho su presentación oficial en el Bar Los Olmos con el objetivo de promocionar el buceo no sólo como actividad deportiva y de ocio, sino también como estilo de vida. Su presidente, José López, ha sido el encargado de la presentación acompañado de su junta directiva. El Club de Buceo Poseidón de Alhama nace como un nuevo proyecto asociativo fruto de las ilusiones de un grupo de buceadores amigos que llevamos ya un tiempo, varios años buceando juntos, con una idea que es extender la afición por este deporte e intentar desarrollar e integrar ideas e iniciativas tanto para sus socios como para cualquiera que pueda estar interesado en ellas. Un grupo de alameños y vecinos de otras localidades que como yo, ver en el buceo una forma de vida, un deporte y especialmente tener un gran respeto a la biodiversidad de los mares y principalmente al que tenemos más cerca, a nuestro mar mediterráneo. Queremos que sea un lugar de encuentro el club para todas aquellas personas que han buceado que simplemente les inquieta y quieren asomarse al desconocido mar como futuros buceadores. El club organiza un bautismo de buceo gratis este sábado en la piscina cubierta de Alhama. Les invito a todos para que mañana tarde a partir de las 5 vengan a conocer la actividad de buceo que desde el club se ha programado, una jornada de puertas abiertas en la piscina municipal de descubierta. Será a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde aproximadamente. Vendrán instructores que colaboran con nosotros, que están colaborando gracias a todos ellos por cierto, y a los equipos que nos cederán, tanto el club de buceo del sureste como Entre Aventuras también nos cederán. Y recordarles que estos buceos que son gratuitos y que puede venir cualquier persona que sea mayor de 12 años, tenemos un límite bastante bajo los 12 años, deberán de venir los menores siempre acompañados de mayores o personas, mayores autorizadas o personas que sean sus tuteles y que los únicos elementos que se les exigirá serán llevar bañador, toalla y chancla, exclusivamente. El Club Poseidón nace con el respaldo de la Federación Regional y de la Concejalía de Deportes. Como concejal de Deportes, pues la verdad que es un orgullo poder participar, tomar parte de este acto de presentación o inauguración, de comienzo de este club, no es una cosa que sucede todos los días, es el segundo club que se presenta desde que soy concejal de deporte y bueno, pues siguiendo un poco las líneas directrices que marcaba José, en este caso el presidente, pues decir que desde el ayuntamiento, perra va a ser más difícil, ¿eh? Perra va a ser más difícil, todo no llega a nada, pero por supuesto yo creo que lo más importante en este tipo de iniciativas es que tenemos instalaciones, por suerte nada, tenemos instalaciones dignas, como son las piscinas cubiertas y ahora también las piscinas de verano del Guadalentín y que por supuesto cualquier día, cualquier momento, cualquier tipo de actividad, pues voy a tener la disponibilidad, las puertas abiertas y toda la accesibilidad y flexibilidad horaria para hacer cualquier tipo de jornada, de iniciación, de especialización o de preceptivamiento de vuestra técnica de buceo y bueno, seguro pues para también animar, como habéis hecho con la actividad que mañana se va a desarrollar, pues animar a muchos a la menina que quizás se ha planteado en algún momento participar de este deporte, pero como bien ha dicho, pues no saben, no tienen con quién, no saben a quién dirigirse o cómo empezar en este tipo de deportes. Cuando Bernardo ha dicho, y vamos con mucha, ha dicho ilusión, lo ha dicho con profundidad, con ganas, con deseos, eso yo lo sabía cuando fuimos a la federación, el concejal de deportes dice que perra, evidentemente el tema está muy complicado en ese sentido, pero ya es suficiente que este concejal ceda las infraestructuras, como piscinas por ejemplo, de forma gratuita, tenéis todo a vuestro favor y por parte de la federación de actividades horocates yo les doy las gracias muy sinceramente por esa disponibilidad que tenéis en el ayuntamiento de Alhama. La federación con el centro de buceo por Seidón, incondicional, lo que necesite. No voy a decir lo mismo del concejal, a lo mejor deberíamos algún presupuesto para alguna actividad que puedan hacer, porque eso forma parte de la federación de actividades subacuáticas. Hay un testigo nuevo, hay un centro de buceo de actividades subacuáticas en Alhama de Murcia y para la federación Murcia en actividades subacuáticas es una gran ilusión y os apoyaremos de forma absolutamente incondicional. Y me despido diciendo, viva el centro de buceo por Seidón de Alhama de Murcia. Gracias.